de siempre con el conjunto encuentro compadre se llama la gitanía se la enviamos con mucho cariño dice mi primo dice compadre es mi tristeza y la ruta en la vida es una cantidad para arrepentir valor he estado en la mesa con una cosa que quiera he tenido la guitarra la guerra no lloró me di como yo no quiera de tu pena yo sé que la quiera ya te vuelva a buscar me puse mi varón ella me hizo duro feliz que ella duele no me iba a sentir tu casa es triste y no te aseguro igual con tu mano serás muy feliz quiere una moneda salió la gitana lo mejor de la guitarra la tuya cantada no me va a sentir la triste alegría me puse esperarla queriendo la paz pasaron los días no me va a sentir la parece que las gracias me puse mi amés o menos me va a sentir la tristeza la tristeza se ha quedado ya me va a sentir la tristeza ya no me va a sentir la tristeza se ha quedado que el amor lo mejor de la tristeza se ha quedado No voy a echarlo en el mundo cantar Y de tanto le quieras a todos y la niña Que con sus mentiras me ha dado de olvidar Vamos, 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 avanzamos Cuando lo digas, el conjunto encuentro se llama que te casas Comparito de los temas bonitos se traen al repertorio Dice, compadre, que te casas, compadre, dice Que te casas, mi vida, te dices Que otros brazos están estorando Aunque vayas a luchar con otro Como quieras yo te sigo amando Por error yo les diré de mi vida A una izquierda que yo no quería Por rica brillo vivo yo se leía Ahora chupo esa cruel agonía En las noches me quedo pensando Me atormento y me atormento y me atormento en los celos Esos labios que un día yo quise Por mi culpa han cambiado de dueño Yo no tengo el derecho de nada Yo no tengo el derecho de nada De decir que tu vida podría Yo no tengo el derecho de nada Que yo soy el padre de todo Y a mí algo más te quería Que te casas de mi vida me dices Que otros pedazos te están esperando Que vayas a la calle con otro Como quiera yo se sigo amando En las noches me quedo pensando Me atormento y me matan los cerros Y esos labios que un día yo viste Porque un vacante ya no se dueñe Y nos vamos de frente ¡Suscríbete al canal!